En vivo y en directo llegó el turno de los musicales. Recordemos juntos aquellos tiempos en que la cumbia, la rica cumbia, estaba liderada por mujeres. ¿Recuerdan los grupos aquellos? Alma Bella, Agua Bella, Bella Bella, todas estas bellas con sus hitazos que nos hacían bailar a todos. Estefany Bravo y Juan Martín Galvez nos ponen a bailar otra vez con estas reinas de la cumbia. ¡Voyamos por esto que dice Pasito Tum Tum! ¡Adelante, chicas lindas! Estos meneados pasitos. Pasito Tum Tum, luna bonita que vas por el mundo entero, dile a mi amor que yo lo sigo queriendo, dile que su fondo aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón palpita por él. Y estas potentes voces de bellas mujeres que a inicios de este milenio dominaron nuestros cuerpos a ritmo de la sabrosa cumbia. Una época de oro de grupos conformados por unas carismáticas y talentosas jovencitas que recién probaban suerte en la televisión a través de Panamericano. Extraño tus besos, extraño tu voz. Fíjame, ¿y quién es el que anda más rodeada de muchachos? Eh, Mari Carmen. Ya sabía yo. ¿Cuántos hombres hay por ahí rondando, Mari Carmen? No estoy exagerando, sino que hay amigos, fan. Voy a buscarme un amor, un buen amor que comprenda, que me regale un amor. Nada en este mundo podrá separarnos, te juro mi amor. Ni la misma muerte podrá separarme de mi corazón. A finales del año 99 era momento de que las mujeres tomaran el escenario, pero esta vez no solo como bailarinas. El dúo Agua Bella nace de la idea de nuestro productor, el señor José Castillo Cáceres. Él es el mismo de Euphoria, ¿no? Oh, sí. Sí, es el mismo mánager de Euphoria. Las hermanas Yolanda y Evelyn conquistarían las fiestas más populares a través de la cumbia. Con este éxito llamado Loco Cariño, así nació Agua Bella. Ambas sensuales jovencitas se fueron rápido de la agrupación y con su salida llegarían las norteñas Marina Yafak y Anely Chen. Dos voces imborrables de lamento que identificamos cuando escuchamos al recordado grupo Agua Bella del año 2000. Te camasco por el silbo cuando llegues a la esquina, cuando escucho tu silbo, el corazón se me agita. Y palpita, palpita, escuchando tu silbo. Y palpita, palpita, escuchando tu silbo. ¡Guau! ¡Dorado con negro! ¡Preciosas! Cintia, Alelín, Marina, Mari Carmen y Nancy. Ellas son las cinco encantadoras muchachas que forman Agua Bella. En este nuevo ramillete de bellas damiselas también se integraría la jovencita Mari Carmen Marín, quien fue descubierta meses atrás en el programa de la movida de los sábados, cuando apenas era una bailarina. Junto a ella, Nancy Castelo y Cintia Macedo nos enseñarían los pasos de baile de moda. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Y tú vas a besar, Agua Bella. El segundo gran éxito de Agua Bella sería Pasito Tuntún, cumbia dedicada a todas las amas de casa que deseaban entre barridas gritar su amor con unos pasos de baile. Cuando vayas a bailar no te olvidarás, Cuando vayas a bailar no te olvidarás, porque tienes que bailar este pasito, Porque tienes que bailar este pasito, Pasito tuntún, Pasito tuntún, Pasito tuntún, Pasito tuntún, Pero más allá de identificar a este grupo por sus voces, las Agua Bella cautivaban con este peculiar vestuario que sin duda ponía al descubierto sus mejores curvas. Y que además era perfecto para sacudir las caderas con el sonido de sus pegajosas canciones, como Agua de Veneno, el favorito de los mega conciertos. Agua de Veneno, yo voy a tomar, porque mi cariño me quieren quitar. Agua de Veneno, yo voy a tomar, porque mi cariño me quieren quitar. Sin embargo, este grupo se rompió cuando Mari Carmen Marín salió de la agrupación y junto a la Chiclayana Alelí formaron su propio elenco, llamado Las Bella Bella. Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos, porque el cariño de los dos es un cariño eterno. Ah, tengo mi corazón sediento de tus besos y de tu dulce amor. Con esta pérdida, Agua Bella trajo otra sensual jovencita de piel morena para acompañar a la voz principal de Marina Jafat. Ella sería la conocida piurana Juliana Rengifo. No te importa ser cobarde, la luz es el llanto en la vida, es el consuelo para todo hombre. ¿Cómo se baila Karen aquí, señor? Póngmelo a gozar. Adelante con la música. Y las chicas también, ¿ah? Vengan muchachos, pónganse a dos con las chicas. Venga, vengan. Vamos. Paralelamente, mientras estos grupos se disputaban el título de Las Reinas de la Cumbia, Gilbert Guarac aprovecharía las impresionantes sacudidas de la entonces bailarina Karen Dejo para formar otro grupo de cautivadoras mujeres, Alma Bella. Alma Bella empezó con Yolanda y Evelyn, las primeras jóvenes que le dieron vida a Agua Bella. Vámonos entonces con Alma Bella, que estoy segura de usted, señor, le van a romper el corazón. Y sobre todo, esa temperatura se va a elevar al máximo con esto que dice Niña Tonda. Adelante con Alma Bella. Y vuelve Evelyn y Yolanda, Alma Bella. Pero las protagonistas también fueron cambiando consecutivamente. Alma Bella se caracterizó a través de los años por tener entre sus filas a muchachitas que ocuparían luego un controversial lugar en la farándula. Como Karen Dejo, la cantante Alejandra Pascucci. Y pronto también se harían famosos los movimientos sensuales de Dorito Orbegoso. Y nuevamente a seguir gozando con las chicas de Alma Bella. Nosotros somos chicas que recién estamos empezando desde cero y vamos a llegar hasta la meta que tenemos. Una irreconocible Lacey Suárez, cuando era bailarina de Janet Barbosa, también perteneció a Alma Bella. Años más tarde, veríamos a Anabel Torres y por supuesto a Michelle Zoyster. Llamada Bombón Asesino por el éxito de esta canción en el grupo Alma Bella. Sin embargo, en aquella época también brillaba otro talento que sin bailarinas ni tanto vestuario pomposo calentaba con su carisma. Y sensualidad, cualquier fría noche. Quiero entregarme esta medallita en prueba sincera de mi gran amor. Lleva allí la imagen de Cristo bendito, quien será el testigo de esta gran unión. Marisela Puicón también tuvo su etapa de cumbiambera, pero lo dejó pronto. Se dedicó al cine y a la televisión. Hace un año las voces principales de Agua Bella que llevaron al éxito al grupo en el año 2000 se volvieron a juntar para un histórico concierto. Voy a buscarme un amor, un buen amor que comprenda, que me regale una rosa, que me diga cosas bellas. Que me ame y que me quiera, que no sea un falso amor. Marina Yafak continúa haciendo música con su propia orquesta. Aleli Chen y Juliana Rengifo siguen probando suerte, manteniendo vivo al grupo Agua Bella. Y muchas de las cumbiamberas del 2000 pertenecen hoy al mundo de la televisión, como la conductora Mari Carmen Marín. Otras son chicas reality y también están las que optaron por continuar moviendo las caderas. Gloriosas aquellas épocas donde la contagiosa voz de estas mujeres, así como sus memorables pasitos, eran capaces de revivir cualquier muerto. Y como lo bueno se repite, no hay fiesta que se pueda librar de estas espectaculares cumbias de antaño. Luna bonita que vas por el mundo entero, dile a mi amor que yo lo sigo queriendo. Regias, regias todas y con más de un hit a su favor. Exitosas también, lindas todas ellas. Tras la pausa, la increíble fiesta popular donde un pueblo le pide milagros al sapo. Un reportaje exclusivo que se lo traemos en un instante, no te muevas. En Bolivia, a orillas del lago Titicapi, existe una enorme piedra milagrosa en forma de sapo, capaz, dice, de cumplir cualquier tipo de deseo. ¡A ver, señal con fuerza! ¡Bien! ¡Seño, lance con fe! ¡Uy, no! ¡Reventó! ¡Seño, y ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!